Hola a todos, estamos aquí en las ramas 10 en el WoW, en Lich King, y vamos a ver si sale el logro del inmortal, vamos a intentarlo, soy el único que no está en el Red Call para que no suenen tantas voces, espero que no me echen, estoy en la Hermandad, y a ver que tal sale, porque bueno, vamos a empezar por aquí arriba, estamos en Quwarrion, y bueno, espero que salga decentemente y que bueno, que expliquen ciertas cosas por el chat, por lo menos, porque es que si no va a ser un lío y no quiero cagar la raid yo, entonces vamos a ver, voy a hablar lo justo y necesario, así que no voy a hablar todo el vídeo, porque quiero que salga bien, y porque no me conozco del todo bien esta banda, a ver si empezamos, ahí tenemos a Saffiron, y aquí tengo correo, a ver si empezamos ya, mejor me echan con H, hay cada uno que bueno, estamos, o sea, no bajamos de los 5500 de EGS yo creo, yo estoy en casi casi los 6000, aquí me veis a mí, le he quitado todas las letras a lo que son pues aliados y enemigos y todo, solo he dejado los nombres, y aquí tenemos a Rogelia, y cañita brava, este es un no muerto, verdad, pues cambiamos aquí a no muertos, porque tengo los talentos, y a tope, vamos Rogelia, máquina, yo me quedo aquí donde esté, no vaya a ser que la lie, vamos ahí, estoy en puntería, y más o menos está en mi rotación, bueno, llevamos ya el 75% de la salud, venga, está a la mitad, se pira y ahora, aquí no, supongo, venga, hay que columnear tipo, tipo Sindragosa, en lo que es Ciudadela de la Corona de Hielo, pero vamos que ya está a la mitad, es que tenemos una super banda, yo creo, así que tiene todo bastante buena pinta, no sé si es sin que muera lo que es, sin que haya un Wipe, y toda la banda, o sin que ninguno muera ni una vez, eso es lo que no sé, así que bueno, pero vamos, de sobra tenemos ya a Saphir, no me ha hecho falta usar muchos CDs, y vamos a ver ahora el DPS que he hecho, hace un montón que no jugaba, estoy volviendo ahora a jugar poco a poco, y sobre todo pues el tema de volver al DPS, el Club de los 100, a lo mejor que haya además alguna cosita chula, mira esta capa me mola, y lo demás a desencantar, y esta llave, pues, Codicia, por ejemplo, bueno pues genial, vamos a ver el recount, bueno cuarto, cinco, cinco y medio de, cinco y medio, cinco mil quinientos ahí, así que bueno, está mal, ahora que tal, ahora no sé que va, eso es para, esa es la misión para, para ir a Keltuzat me parece, a ver si me tocase, Keltuzat, veis, ahí está, a ver si vamos rápido, yo me he llevado algo, la capa, bueno, no llevo capa, yo creo que esta no me queda mal, el todo, entre todas las que hay, pues bueno, no está mal, a ver qué hacemos ahora, vamos para allá, vamos a Keltuzat ya directamente, esto ya si va a ser más chungo porque tiene varias fases, mirad de ahí el maquina, bien, bien, ah, vamos a ver, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.